Transiciones de nivel intermedio Transiciones de nivel intermedio Lento, suave, proyectando, alargando Flexionando ligeramente las piernas para mejorar la retro de la pelvis Desde aquí ya podríamos extender y pasar al siguiente ejercicio Transición Desde acostado a sentado Flexiono piernas ligeramente Manos por el lateral, exhalo Dirijo lejos las manos al mismo tiempo que cierro costillas Para realizar roll up Un poco modificado para poder sentarnos Y realizar el siguiente ejercicio La siguiente transición un poco más evolucionada Sería mantener la C durante todo el movimiento Hasta que lleguemos a la posición de decúbito supino Bajo proyecto brazos, coronilla Proyecto desde los tres puntos del apoyo de cada pie Para bajar vértebra, vértebra sin caer Y ahora vemos otra transición más evolucionada del nivel intermedio Roll up Inspiraríamos y al exhalar empezaríamos a rozar por encima Sin perder la C buscando crear espacios entre las costillas y las crestas ideales Y ahora vemos otra transición más evolucionada del nivel intermedio ¡Suscríbete al canal!